¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la segunda clase. En esta clase vamos a abordar un poco sobre temas de la vibración de los labios y la embocadura. Es muy importante que practiquemos estos ejercicios porque, como ya hemos platicado, el instrumento solamente es un reflejo de lo que nosotros producimos a través de nuestro aire y en consecuencia la vibración de los labios. Entonces, ya saben, el primero que hay que hacer es para que el flujo sanguíneo entre a nuestros músculos y podamos relajarnos. Es muy importante siempre estar relajados. Este ejercicio nos va a ayudar a relajar nuestros músculos. El segundo es avivar una afinación determinada, ¿no? Siempre con un piano de preferencia o en su defecto con un generador de sonido, ya lo hemos platicado, afinar una nota ya determinada, no dejarla al azar. Por ejemplo, en este caso voy a vibrar... Tratando de que sea lo más libre posible. Quitarle el gis de este sonido, ¿no? El paso siguiente es con la boquilla tratar de vibrar intervalos. No siempre, como les cuento con un piano, en este momento yo no cuento con uno, pero si ustedes tienen la posibilidad, una guitarra, un piano, tocar la nota en intervalos. Vamos a darle preferencia a intervalos sencillos como las cuartas y las quintas. Las cuartas suenan como... ¿No? Y de regreso. Y las quintas... Siempre apoyándose de un teclado. Es muy importante que lo hagan con un instrumento temperado para conectar el oído con lo que estamos vibrando. ¿No? Recuerden todo lo que hemos hablado a propósito de este tema. Y... Me gustaría abordar un tema nuevo. Este ejercicio es vernos en un espejo siempre y tratar de fomentar nuestra embocadura. ¿Qué quiero decir? Nos vamos a parar en el espejo y vamos a tratar de poner nuestra embocadura como si fuéramos a tocar. Unas cinco veces. Vernos, analizar en el espejo cómo es nuestra embocadura. Y tratar de reproducirla siempre de la manera correcta. ¿No? Como si fuéramos a tocar. No hacerlo a medias. ¿No? Recuerden que los objetivos siempre tienen que ser muy bien dirigidos. Tienen que estar siempre correctos. Porque si no vamos a repetir el error y no queremos eso. Queremos fomentar hábitos buenos. ¿No? Este ejercicio no es muy pesado. Solamente es para recordarnos. Recordar en nuestros músculos. Cuál es la posición, ¿no? Y que se grave esa posición. Entonces lo podemos repetir varias veces al día, ¿no? A lo mejor un ratito en la mañana, un ratito en la tarde y en la noche, ¿no? Y también para terminar, esto es solamente para terminar el día, el ejercicio de lápiz. Recuerden cómo hacerlo. Nos ponemos el lápiz, levantarlo con nuestros labios, ¿no? Involucar a los dientes. La fuerza está en las esquinas, no en el centro. Practíquenlo al final de la noche para que esto nos ayude a tener una embocadura más fuerte y mejor concentrada, ¿no? Más eficiente.